Hola, hoy vamos a hablar de las sillas giratorias o 360. Lo primero que les quiero contar es que las sillas giratorias no son tan nuevas como quizás ustedes pueden pensar. Yo tengo conocimiento que existen desde 2007 sillas que giran 90 grados y desde 2012, es decir, hace 10 años, porque hoy estamos en 2022, ya existían sillas que giran 360 grados. Quizás puede haber incluso de fechas anteriores, pero yo sé esas fechas. Sin embargo, ahora es que se están volviendo muy populares y mucho más comunes. La función principal de una silla que gira es yo poder, cuando estoy afuera del vehículo, montar al bebé de una manera mucho más cómoda, sin necesidad de entrar dentro del vehículo, montar, amarrar muy bien al bebé y girarla para que quede a contramarcha. Esa es la función y la bondad principal que tienen las sillas que giran, básicamente, comodidad. No las hacen unas sillas más seguras. Entonces, una silla es segura, independientemente de que gire o no, si es una silla que cumple con normas de seguridad y generalmente que exceda cumplir con las normas de seguridad. Y una silla mala puede ser giratoria o no, si es una silla de mala calidad que no cumpla con normas. Entonces, en conclusión, las sillas que giran no son mejores o más seguras que las que no giran. Otra ventaja o bondad que pueden tener las sillas que giran es que llegado el momento de darle la vuelta, por ejemplo, esta se puede instalar para atrás hasta 18 kilos, entonces así puedo llevar a los niños hasta 18 kilos, y en su momento, cuando tenga que darle la vuelta, no tengo que desinstalar la silla, sino simplemente la giro y ya está de inmediato en sentido de la marcha. Después de que está en sentido de la marcha, el girarla para montar al niño de cierta manera pierde utilidad porque esperamos que a esa edad los niños solitos se sienten solos en su silla y ya solamente el padre tenga que, o la madre, asistir para amarrar bien al niño. Sin embargo, no significa que no se pueda usar, es decir, digamos, tengo un niño de 4 o 5 años mirando para adelante. Si yo quiero, igual puedo poner la silla hacia afuera del vehículo, hacia el lado de la puerta, montar al niño, amarrarlo muy bien y girarlo. Pero como les digo, esta funcionalidad generalmente se utiliza mucho más a contramarcha, que es un bebé pequeño, que en sentido de la marcha. ¿Para qué son buenas las sillas giratorias? ¿En qué casos? Supongamos un abuelo que tiene varios nietos y hoy va a recoger a su nieto menor para llevarlo al pediatra. Entonces va y recoge a su nieto y lleva a su nieto bebé al pediatra. Y mañana va a recoger a su nieto mayor para llevarlo a práctica de natación o a jugar fútbol con los amigos. Entonces va por su otro nieto ese día y lo recoge en la misma silla. Este es un escenario que creé para que ustedes de pronto analicen si en su núcleo familiar vale la pena tener una silla giratoria. Otro caso bueno para tener sillas giratorias es una empresa o alguien que preste servicios especializados de transporte de niños o bebés, como decir un Uber para bebés. Entonces, con esta sola silla, no importa a quién recoja. Si hoy recoge en el servicio a un bebé, pues lo va a poner a contramarcha. Si el día de mañana recoge a un niño de seis años, lo pone en sentido de la marcha. Con una sola silla podría prestar su servicio a todos los niños. Es importante aclarar que más allá de la moda, elegir una silla segura, de buena calidad que exceda con los parámetros de seguridad. Las sillas 360 o giratorias son extremadamente costosas si son buenas comparadas con unas que no giren. Entonces, si ustedes encuentran en el mercado una silla giratoria económica, barata, no la compren. No la va a ser mejor por ser 360 o giratoria. Si quieren tener la funcionalidad de estas sillas que giran, si lo quieren tener, está bien, pero es un costo que hay que pagar. Entonces, repito, una silla giratoria, segura y buena, es costosa. Es un precio que hay que pagar por esta funcionalidad o por la comodidad de poder girarla, bien sea como esta o esta o muchas otras tantas que están saliendo al mercado. Es muy importante aclararles que las sillas 360 o giratorias, mientras el vehículo está en movimiento, solamente pueden estar a contramarcha o en sentido de la marcha. Esta advertencia la hacemos porque en redes sociales estamos viendo muchos padres y madres que están grabándose llevando a sus hijos mirando de lado hacia ellas. Por ejemplo, hacen así, se van grabando y van mostrando a sus hijos y la silla no está asegurada. Si ustedes miran detalladamente, aquí está en rojo y está en rojo porque en este momento la silla no está asegurada y solamente se va a pasar a verde cuando se bloquee, bien sea en sentido de la marcha o a contramarcha. Miren, aquí ya se puso en verde. Entonces, mucho cuidado, por favor, si tienen la silla giratoria, que nunca lleven a sus bebés de lado a 90 grados o van en sentido de la marcha o van a contramarcha. Bueno, espero haber podido aclararles ciertas dudas de las sillas giratorias o 360. Ya tienen información mucho más clara para que ustedes decidan si lo que ustedes necesitan o lo que ustedes quieren es una silla giratoria o si no necesitan esta funcionalidad de que la silla gire. que la silla gire o si no necesitan de la silla gire. Gracias.